¡Suscríbete! Los spoilers y todo eso, así que vamos a continuar Mira donde está el pobre Eh A ver Amigo A ver Hostia Pues bien Cuidado por aquí Con esto bloqueamos esto, bien Suavecito No mucha velocidad, que si no Con esto En teoría, exactamente Bien Vamos a recargar un poquito Y vamos a ver que nos depara Hostia ¿Qué pasa? Me buggeé aquí en esa esquina No me podía mover Lol Al menos déjame abrir la puerta ¿No? Ok Ok ¿Pero qué pasa? Que no me funciona esto bien Amigo Es que soy retrasado Es que estaba disparando con la bala cargada Oka, oka Y también Y también Tengo que disparar con esta Ahí está Ahí está Eh Eh Highlife A ver Mierda Mierda Cuidado 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 Venimos aquí Pasamos por aquí Venimos por aquí Pasamos por aquí Pasamos por aquí No Ah Hay que dispararla Ok ¿Qué sabía yo? No Coño de la madre Ok Ya lo tengo Disculpenme Que es que Aunque parezca fácil Hostia Que no es tan fácil Que no es tan fácil Y menos con este mouse A ver Por aquí Esquivamos por aquí Esquivamos por aquí Vamos Damos una vuelta Y le damos Bien Bien Un puzzle bastante Sencillito Pero bueno A ver Por aquí A ver A ver Ah Ya lo veo Ya lo veo Venimos de aquí Eh Disparamos Asamos Descargamos Quitamos esto Y ponemos palas eléctricas A ver Por aquí que tenemos Tenemos Un ascensor Bien Nos vamos chicos A ver Como es esto Porque no tengo ni idea La verdad Estoy super confundido Ahora A ver Venimos para acá Hostia Pues Mira Mario Hostia ¿Donde vas? Ah ¿Se puede venir aquí? Uh Pues tenemos que atacar eso Así que supongo que tenemos que llegar hasta acá Acá Pues no es tan difícil entonces Porque simplemente tenemos que esperar aquí Y no dejar que ataque Vamos a ver Ahí está Ahí está Lo dañamos Bien Casi me mata O sea Mira mi vida Pero Uff Este es Mario ¿No? Un poco de Mario ahí Hombre Para hacer nuestro primer paso Era bastante fácil Porque Era un poco obvio Al menos a mí Al menos a mí me pareció un poco obvio Bueno Me pregunto si se hubiese podido hacer también con los disparos cargados O sea con los disparos que puedes controlar la cámara y todo eso Ah que aquí es que Hostia Este es el boss El otro no es un boss Ahí está Flapiver Y ahora ¿Cómo peleamos contra este? Ahora es que viene la pelea Con el boss Este es el que nos dispara y todo Hostia Ok, ok, ok Bien Ala, mira, mira, mira No, no, no Cuidado ¿Pero qué dices loco? Si no estaba ni ahí Cambiamos de balas Cambiamos de balas Tía Recarga Venga Recarga, recarga, recarga Hacemos un espacio para pasar Hoy va Loco, pero que injusto, ¿no? Me parece un poco injusto, ¿no? Es que mira, esto es súper injusto, loco Me la como, es que loco, ¿cómo me voy a hacer esto? Y son tres vidas que tiene Hoy va Seguir el patrón, es prácticamente, ¿no? Aquí, aquí, aquí Bien Vamos a seguir bien aquí Uf Dispara, 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 dispara ¿Pero qué? ¿Pero qué dices, loco? Si cambia el patrón cada dos segundos Uf Carga Va a disparar misiles, ¿no? Venga Ok Sobrevivimos, sobrevivimos Pero, loco No entiendo ¿Por qué? ¿Qué? Cargamos Vamos a ver cuando le podemos disparar Ahí están las 12 Vamos a hacer un camino Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Ahora mismo Esto ahora mismo es un trolleo Esto Uff Dispara, dispara Esto ahora mismo es un trolleo Y se supone que yo le pegue Y se supone que yo le pegue ¿What? Esto es super injusto, loco ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿me estás diciendo en serio que eso es lo que tengo que hacer? Porque eso es más injusto, no puede ser, ¿no? Y ahora vas a cargar el disparo y todo, ¿no? Vete pal What the fuck En serio, dame un segundo What the fuck What Esta es la pelea del boss En serio Me parece Injusto, pero Totalmente Pero vamos Venga Pero venga Totalmente, que me está dando y todo Ahí está Venga Hostia Ah, que todavía no he acabado Ah, que me matan de una esas también No, no Claro que sí, hombre Qué injusticia, de verdad Me parece una Super mal idea, la verdad No sé a quién se le ocurrió la idea Pero de verdad Que me parece Es que me parece una locura, loco Esto no es Ni Es que esto no es ni normal O sea, esto que están haciendo Y se supone que yo ven aquí Y se supone que yo ven aquí Y dispare aquí, así Y le pegue O sea ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, loco? Que me mata, que me mata, que me mata Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Uf Que no sé cómo no me ha matado Que me mata, que me mata Ahí está, ahí está Recargamos Esto es una locura Pero Pero vamos, esto es sin respeto alguno Que como le escapo Que esto es sin respeto alguno Me la pega Venga, venga, recarga Recarga Ok, vamos Recargamos Venimos aquí Disparamos No Ahí estamos Bien Loco ¿Qué me estás contando? Qué pesadilla Menuda animación de muerte más cutre Eso de que tiembla antes de explotar Está más visto que el café Estoy sudando y todo Qué juego más injusto, loco No me creo que hayamos cargado un robo a asesinos gigantes ¿Cómo es posible? Ya nos gustaría ya Es por nosotros, guías Nos han mostrado el modo de hacerlo Venga, chaval Aún tenemos que llegar al palacio Ahí aparece una barca Loco, pero esto Es la pelea de voz más injusta Que he hecho en cualquier videojuego No porque sea difícil Porque difícil se entiende Pero es que es injusta Gracias por recogerme Hemos llegado a justo tiempo Para verte decir esas cosas No está nada mal, chico Se nota que tienes recursos Me llamo Duane No sé cómo se llama esta niña Pero estamos intentando escapar Lo más llego posible De esta maldita guerra Bien Hola, me llamo Rice Un placer conocerte Ay, le gusto La recogí hace una hora Estaba sentada en un banco Frente a un edificio de estudios Sospecho que su familia estaba adentro La pobre no ha dicho ni una palabra Hay que la ganas de aquí Esas bolas de músculos Estarán aquí En lo que canta un gallo Espero que se recupere Vio que llevas a Shine ¿Conoces a Shine? Pues claro Porque me conoce, enano Que soy famoso, ¿sabes? En cual En cuando a ti no te conoce Ni al Tato Esto es suficiente como para Preocuparme al ver Llevándolo a un niño de tu edad ¿Qué le ha pasado al guerrero legendario? Salvó a mucha gente En el candy centro Incluido yo Pero un soldado del espacio Le mató Mi padre siempre me contaba Que el guerrero era invencible Y que derrotó a muchos enemigos De mundo de juego Tengo un muñequito de él Y todo lo que me ha regalado Mi madre en mi cumpleaños Cuando le vi Así en el centro comercial Escucha chicos Las cosas en mundo de juego Siempre ocurren por una razón concreta Si el guerrero te dio a Shine Eso significa que los creadores Querían que eso ocurriera Y que ahora los guías están ayudándote Es bueno que un guía está a tu lado Rise Muy poca gente es elegida Y tiene la oportunidad De hacer cosas increíbles Aún podemos ganar esta guerra Puedo sentirlo Desde que recibí a Shine Los soldados siguen apareciendo Por donde quiera que voy He muerto ya varias veces Pero gracias a los respawn Les he visto una y otra vez No sé cuánto más poder aguantar Y que me disparen y revienten Pedacitos duele Duele mucho Ya empezamos con las quejas El palacio Los soldados han atacado Al ejército real Con armas químicas El rey debe estar A kilómetros de distancia Si es que sigue vivo El guerrero legendario Me dijo que debía llevar A Shine al palacio Que el rey sabría que hacer Oh ok Lo leí al revés Pero mi guía quiere que vaya allá Es la única pista que tengo Comprendo A tu guía Le va la marcha Eh chico Bueno Pues puedo llevarte Hasta la puerta del palacio Pero no más allá De entrar a los jardines Solo los creadores saben Que el gas venenoso Puede hacerle a la gente No voy a acercarme a ese lugar Y menos que una niña pequeña A bordo Creo que tengo una máscara de gas En la bodega Que conveniente ¿no? Espero que los horrores Que vas a ver No te persigan Por el resto de tu vida Que bonita la barca ¿no? Uff Sudé el arma Y eso que es la primera Eso que es la primera Eh Batalla de voz Pero uff En lo que te acostumbras A los Un tren Con un montón Un entrenador de Pokémon Conan A ver Quitamos esto Pesándolo bien Eh Pasándolo bien Con el gas venenoso ¿Eh? Es como se conquista El mundo rapidito Hoy en día Así me gustan más disparos Y la mutación A la vieja escuela Pero a mi no me corresponde Juegar los métodos De nuestro comandante Al parecer que usa Optimizar los métodos De asesinato en masa Creo que el último que usa Se llama Scrum O algo parecido Por cierto Que se está Chalando de forma casual Y junto a los vidones explosivos Pues nada Es un poco raro Que podamos viajar en el espacio Pero sigamos usando Combustible fósil Un poco la crítica ¿no? Hombre Era un poco obvio ¿no? ¿Y esto que es? A ver A ver A ver Cargamos Demunición Recargamos ¿Qué tenemos que hacer aquí? Continuar Supongo ¿no? Ahí está Le damos Cuidado 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 Pero bueno No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a Primero A por los Cubrenos Un poquito Loco Pero es que O hay que hacerlo al revés Entonces Supongo que sí A ver Recargamos Desde aquí Recargamos Vamos a cambiar De munición Vamos a encargarnos Primero Vamos a cambiar Entonces A esta munición Pero ¿Qué más quieres Que haga Loco? Si es que Si es que Esto no es tan fácil Como parece A ver Cambiamos de munición Cambiamos de aquí Venimos aquí Venimos aquí Salimos de cobertura Cambiamos aquí No Una bala Una bala Y muero Loco Tengo que mantenerme En cobertura Pero es que No es tan fácil Como parece Que me matan Me matan Hasta los robocitos Más tontos Del mundo Vamos a recargar Aquí Vamos a esperar A que Recuperemos Un poquito De vida Vamos a por El soldado Primero Antes de que Se ponga En cobertura Cambiamos de munición Dejamos que Las balas Impacten Dejamos que Las balas Impacten Que impacte Eso también Dejamos que Eso impacte También Cuidado Cuidado Venga Muérete ¿Qué es lo que pasa? No entiendo A ver Esta Necesita munición De verdad Ah porque Está viva ¿Qué iba a saber yo? A ver Hostia En serio Una mina Así De rastrera Vamos a dejar Que subamos La vida Y todo Madre Mía Continuamos Para acá Con la pistola Siempre en mano ¿Qué dices? Este juego Es un poco Trol ¿No? Me comentan Me parece Injusto Totalmente Pero bueno Ya recuperamos Vida Vamos poco a poco A ver Disparamos de aquí Cambiamos de munición Cambiamos de munición Hostia Coño Pero Muere Pero Ah no Yo me mato yo mismo Claro que si Claro que si Campeón Y me pone aquí Pues bueno chicos Lo dejamos por aquí 22 minutitos Lo vamos a dejar por aquí No quiero que se complique Más el asunto Vamos a ver Si llegamos a salvar El rey Y vamos a ver Que pasa Chicos Se complica la cosa Espero que les haya gustado Todo el episodio de hoy Ya saben que si les gusta Pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós Chau 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 ¡Gracias!